Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con Haven en el héroes 7, por supuesto Y toca mejorar la ciudad, como en casi todos los turnos Si tenemos dinero, claro Uh, esto me encanta Quiero hacerla, pero a la vez quiero hacer otros Me habéis dicho que por cierto, mejor la embajada, y la verdad es que a mi me convence más la embajada Pero ahora mismo necesitamos más bien tirando a muchas unidades y o 10.000 de pasta para mejorar esto Creo que me voy a centrar en esta construcción Eso si son 10.000, oh dios mio ¿Cuánto cuestas? 1.500, 500 está bien, 500 está bien, 800 Vamos a hacer la muralla, vamos a hacer algo barato Y vamos a empezar a ahorrar para conseguir la mejora de la ciudad Ah, que bonita está la muralla Así, le queda muy bien Necesitamos dinero, tío Dinero, dinero, dinero Ay, necesitamos tropas, es cierto Ay, dios mio Necesitamos más dinero Necesitamos muchísimo más dinero A ver, y tú tienes que visitar esos dos Así que tú ya te puedes ir a la ciudad De hecho tú creo que tienes que echar un vistazo a esto, ¿no? No, ya lo he visto Ok Vamos a poder recaudar fondos, por lo menos Algo es algo Vamos a dejar aquí a... a horna Y bueno, así en un par de turnos podremos conseguir mil extra Oye, no es gran cosa, pero no está mal tampoco Dará tiempo Cero por semana Cero por semana Cero por semana Cero por semana Creo que tenemos un problema Y ese problema puede que se llame bug Y en la partida que jugué no me... No me pasó semejante cosa ¡Oh! Puede ser el evento que ocurrió antes Ay, 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 ay No me extrañaría tampoco Bueno, va a terminar ahora la semana Ya veremos si es así Todo esto está bien Todo esto está bien Vamos a construir No demasiado Algo barato 500 Esto es barato Esto me gusta Mil Esto es cojonudo Sí, los recursos Pero no quiero gastar tanto Zip skill Mira, vamos a construir esto Bastante barato Y me gusta Vamos a ver cómo están nuestros enemigos Vamos a ver Cómo está su mejor héroe El rojo Y Tú te vas a quedar ahí Obviamente Hasta que podamos reclutar Tú Ahí te vas a poner a Conseguir recursos El próximo turno Y tú Creo que ya te puedes ir a casa, ¿no? O sea Ya no tienes mucho más que hacer Ah, semana de plaga Puede que sea eso Sí Están vaciados Sí, es lo que pone ahí Es lo que pone ahí Sí Ok, ok, ok Pues nada En este turno ya tendría que ir todo bien Así que A ver, a ver Semana De acero y dragón Bien, bien Dime Recluta Necesitamos reclutar Pero Sabéis cuál es el problema, ¿verdad? El problema Es que me falta nada para esto Me falta nada Vamos Uh, no hay información en algún momento Tiene un líder 7 Vamos a descubrir los demás Vamos a enviar esta ahí Y lo que vamos a hacer Es Tradear un poquito Con Esto, por ejemplo Tenemos bastante Y estamos produciendo Vamos a Vamos a poner 7 Con esto es suficiente Y podemos construir Aquí el Capitolio Capitolio Uh, y ahí lo veis Qué chulo Barracas Nanay No podemos hacer nada Pero ganamos 4.000 al día Así que en el próximo turno Deberíamos poder reclutar bastante Con lo cual Buenas noticias Muy buenas noticias Tú Tira para allá Y tú Espera Tú vas a reclutar O sea, reclutar Vas a Sacar a los dineros Esos Te vas a quedar en la ciudad Y tú Te vas a quedar en la ciudad Hasta que pueda Darte tropas Y bueno Pasar turno No queda otra No Vamos a pasar turno ya Hora de reclutar Por favor Que tenga dinero No voy a tener dinero Estos son carísimos, ¿no? Sí, son carísimos Joder Bueno, con esto ¿Qué me puedo hacer? Vamos a hacer un buen ejército El próximo turno Cogeremos Joder, es que son carísimos Ni siquiera me va a dar para el próximo turno Madre mía Bueno, pues tendremos que seguir esperando aquí Estoy Por comerciar algo Rollo Cinco Cinco de estos Con esto Vamos a construir La embajada Esto me puede ayudar A Horna Pero esto creo que me va a venir mejor Además necesito Más tropas Ok, ok Me gustaría ahorrar para esto 6500 necesito Madre mía Necesito mucho Mucho dinero Muchas tropas Estoy bastante Necesitado ahora mismo Bastante, bastante necesitado Y no me alegra demasiado Ese estilo Vamos a dejar esto aquí No hay mucho más que mover Así que Ve, pasando turno Bueno, bueno, bueno Pues ahora sí He pasado dos turnos Para tener dinero de sobra Y Bueno Ahora podemos reclutarlo Todo Así que genial Igual son muchos 181 Pero No os creáis Están bien Simplemente Vamos a hacer dos grupos Eso sí Y Me gustaría reclutar más Pero No No hay No hay nada Que pueda reclutar Extra Pero vamos a construir ¿Qué voy a construir? Esto me gustaría La verdad Esto me vendría bien Pero creo que vamos a coger el silo El silo viene genial Es muy caro Pero bueno Ahora tenemos dinero Así que Vamos a aprovechar Este ahí está espiando Héroes no Vamos a reclutar por el momento Warfare Estamos bien Estamos Todos los héroes equipados Y bueno Sergay Vete a Dar amor a este personal Hemos Sí Hemos Sacado los impuestos De este sitio Sí, no Vamos a dejar estos dos En la ciudad Y listo ¿Qué me gustaría conseguir? Esto estaría bien Uh Uh Esto estaría muy bien Oh Habría que conseguir este Y este Lo antes posible Esto A este líder Por lo menos No nos sirve Vamos a ir al sur Aquí No hay problema Además tenemos dinero Y aquí Oro Oro cada día Ok Vamos a ir al sur O sea Pero descarado Además descarado Vamos a ir al sur Ya Necesitamos más oro Maldita sea Ah Por ellos Bueno espera Vamos a construir Antes de nada Cinco mil Tengo No está mal Tenemos un buen dinero Oh Oh Estos No sé qué tal estarán La verdad Estas sé quiénes son Estas Luchamos contra ellas Pero estos de aquí No sé quiénes son Los de la derecha No tengo ni la más remota idea No tengo ni idea No tengo ni idea Tengo curiosidad Hombre Estos sé quiénes son Igual hago los Igual hago el monasterio Para ver qué tal están Porque aquí simplemente ya me da Me da cinco El tema es que en vez de crecer A diez por semana Creceríamos a cinco por semana Pero bueno Siempre puedo hacer monasterio Para ver qué tal está Los tenéis No son gran cosa Pero no son malos Obviamente Dos ocho Nueve nueve Está muy bien Cuatro de movimiento Cinco de movimiento Veinticuatro De esa cosa Que no sé qué es Diecisiete Y además tienen Esa habilidad Que no sé cuál es Me gustaría que Le pudieras dar clic derecho Normal Y se quedara El panel Porque tienes que dejar apretado Ahora mismo Y bueno Si te sabes las estadísticas Cuál es cuál O está igual Pero Para los principiantes Pues La verdad es que se agradecería Bueno 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 Mirad cómo está la ciudad Igualita Igualita Vamos a ver Pelea Estos son amelés What the Estos son amelés Son muy buenos Oh oh Criatura Élite Ok Tengo ballesteros Hasta decir Chao ¿Sabes? Así que Me da igual Que sean cuantos quieran ser Eso sí Vamos a poner estos acá Estos acá Los ballesteros en el medio Así Firebolt Podríamos usarlo A ver qué tal O podríamos incrementar Nuestra Suerte O pensaba que iba a poder pasar por ahí Fallo mío Tira para allá Uno Joder Bueno este sé que tiene suerte A ver si hay suerte Ni uno Pero atacamos doble Me ha compensado un poco La artillería hace bastante daño Así a lo tonto Poco a poco Poco a poco Va haciendo daño Podríamos hacer No Estoy por darle avance Pero vamos a ver cuánto daño Cuánto daño hago Una kill Está bien 68 Ok Vamos a intentar flanquear ¿No? El problema es que van a Responder No Vamos a atacar Holy shit Vamos a aprovechar ahora con la caballería 200 de daño No está mal Son solo 4 así que Adiós lobos Tío Madre mía los lobos Pobriños Necesitan más defensa En serio Vamos a atacar con estos En total no van a responder al ataque Y no van a morir Con este tiro Pero quizá con el siguiente sí Ahí está Victoria Hemos perdido bastante Tropa Realmente hemos perdido los lobos Es una pena Porque los lobos son muy útiles Para hacer daño Pero la verdad es que resisten Poquísimo Los pobres diablos Lo recordaremos Esto está chulo Vamos a subir esto Vamos a subir esto Del tirón Dinero 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 Vale Vamos a coger esta madera Y vamos a ir a Al sur Exactamente A donde Estos son los tíos Que voy a poder reclutar Vamos a ir a por estos Que quiero lo de lo antes posible Ya hemos construido Así que pasando turno Que comience el combate No, tengo miedo Esto no va a acabar bien Ay Dios mío Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar nada bien Yo ya lo voy diciendo Es que esto no va a acabar nada bien No va a acabar nada bien 121 muerto ¿En serio? Esto no va a acabar bien ¿Pero cuántos me hago con el hero? Cero Esto no va a acabar bien Tengo un mal presentimiento El problema es que me van a matar A la caballería Si ataco Me van a matar A la caballería Y es carísima No va a acabar bien No va a acabar bien No va a acabar bien Mi infantería y mi caballería están muertos O sea, están muertos ya Ya están muertos, en serio Cuatro, bien Oh, otro tiro, gracias señor Uno extra, ok, ok, ok No me puedo quejar Este me va a atacar por un flanco Y voy a flipar Bueno, no, tampoco me va a atacar tanto por el flanco Porque tiene que ponerse aquí Si va a ser flanco No quiero morir Vamos a tener muchísimas bajas, tío No vamos a poder conseguir un segundo ejército Ni de coña A este paso Necesitamos muchísimas tropas Pero muchísimas, y no tenemos No ataques a eso Por favor Este era previsible ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Esto no va a acabar bien No tenía que haber peleado esto No tenía que haber peleado esto, tío Por el amor de Dios No, no tengo maná Venga, iniciativa Tres No es aceptable Vamos a movernos aquí Esta unidad está perdida ya O sea Perdida Ya está, perdida Va a morir en este turno No tenía que haberles atacado La verdad es que Se me fue un poco las manos Ya ponía que iba a ser muy difícil Y además apenas tengo melee Así que Me la ha buscado Realmente me la ha buscado Si no voy con la caballería Lo peor Oh, Dios mío Vamos a atacar primero con estos Tres Ok Dime qué te haces a uno No te haces a nadie Bueno, pero hace daño Mira con los arqueros Hazte a uno al menos Dos Bien, bien Dos Dos Está bien Dos está bien Seis Por fin unos dados benditos Oh, por Dios Cuánto Oh Gracias A ver si nos hacemos a dos No, nos hacemos a uno A dos Vamos Vamos, curandera Mantén vivo a este A esta unidad Uff Vamos a ganar Y no sé ni cómo No, no, no No quiero perder Ni un solo caballo No, gracias Hemos perdido demasiados Lo que acabamos de hacer Por mil de oro Aunque mil de oro al día La verdad es que lo vale Hemos perdido dos caballos Y cincuenta centinares Cuarenta y nueve Solo esto Vale como quince mil Casi No, de hecho vale Más de quince mil Me cago en Bueno, quince mil Más o menos Hemos subido de nivel Diez mil puntos De experiencia Ojito No está mal Vamos a coger esto De artillería Y el oro Por supuesto el oro Y estoy por irme a base No me quiero enfrentar a estos Ni de coña No tengo tropas Para enfrentarme a esos Un momento No, es que no tengo melee No tengo melee No voy a tener un ejército Secundario En la vida O sea En la vida En la vida Por suerte vamos a poder Recrutar en breves Pero joder Que caro nos está saliendo Tío Que caro Maldita sea Vamos a hacer este Y luego este O podíamos hacer este Para tener más caballeros Ya En dos turnos Si, hacemos este Luego hacemos este Haré el monasterio Probablemente No, requiere ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer este primero Maldita sea Bueno, pues lo hago Pero entonces voy a hacer este Y luego este Ok Pues nada Vamos a pasar turno Espera, el espía sigue Si, sigue ahí Y Vamos a acabar aquí Este episodio Después de una batalla Bastante dura Bastante, bastante dura Pero bueno Mil de oro al día Está muy bien Vamos a Fortalecer este ejército Es el gay Y Bueno, terminaremos Con esta zona Probablemente Y esto Esto va a ser durísimo Y luego nos meteremos En esta zona aquí Probablemente vaya directamente A por este Y a por este Vamos a conseguir estos 500 de oro al día Y Esta sangre de dragón Sangre Cristal de sangre de dragón Al día Y bueno Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Y comentad Y nos vemos En el próximo episodio Un saludo